Desde los tres meses, Santiago empezó a subir de peso sin control. Su madre asegura que no le tomó mucha importancia porque para ella era un niño de buen comer. Como unos seis teteros en el día, pero de esos pequeñitos, unas dos onzas, recién nacido. Se tomaba eso y seno que pedía cada rato. Sin embargo, al ver el crecimiento de Santiago, quisieron buscar ayuda con la EPS, pero no encontraron respuesta. Sin embargo, yo pedí cita con el pediatra a la EPS, pero como se demoran siempre esas citas, son demoradas. El senador Antonio Correa acompañó a Santiago y su familia y aseguró que casos como este no pueden seguir ocurriendo por falta de atención de las EPS. Revisar todo lo que tiene que ver con promoción y prevención. La idea es que los niños no deben estar oscilando y aquí tenemos un niño que en sus controles de crecimiento y desarrollo se le ha debido hacer todo el estudio y el análisis para evitar que llegue a esos 25 kilogramos. Hoy el llamado que hacemos a las aseguradoras en salud es que hay que cumplirle al país. En Colombia, dos de cada diez personas tienen problema de sobrepeso y el 5% de la población infantil sufre de obesidad a causa de los malos hábitos alimenticios. Aunque Santiago aún no padece ninguna enfermedad por su peso, sí se hace necesaria una intervención urgente para evitar consecuencias lamentables. Es posible que las manifestaciones más graves las van a tener las articulaciones de los miembros inferiores cuando comience a caminar. Entonces es urgente intervenirlo. La ley de obesidad aprobada en el 2009 por el Congreso obliga a las EPS a brindar atención temprana y constante a los menores de edad para evitar casos como el de Santiago.